Hola queridos amigos, estamos aquí con un video más En esta ocasión vamos a mostrar como hacer esta fundita que nos sirve para regalo o para echar nuestros dulces ahí Bueno, podemos comprarla ya lista Nuestra fundita es así Es super fácil, los materiales que van a utilizar simplemente vamos a imprimir Yo he imprimido una hoja normal A4 que nos da 3 de esto Bueno, al tenerlo recortado simplemente vamos a pegar Esta medida va a quedar super perfecta Aquí tenemos nuestra pintura de silicón Y procedemos a ponerlo desde el principio Lo pueden poner hacia lo largo o hacia el lado Como más gusten Luego de Ponemos un poco de silicón aquí abajo Y nos va a quedar un pequeñito restante que vamos a recortarlo Listo Ahora, hemos imprimido nuestro tema Si quieren lo podemos dejar así Así me gustó más O podemos ponerle este material que queda como más real Entonces, bueno Vamos a ponerlo de esta forma Como ya he hecho Colocamos aquí Así vamos Luego tenemos para decorarle Una estrellita Y esto Bueno Ponemos aquí Y su estrella La ponemos aquí abajo Y así lo tenemos Lo abrimos Y listo Esto simplemente es una idea Para decorar Pueden ponerle cualquier tema que guste Espero que te haya gustado el video No olvides darle like Y nos vemos en el próximo video Bye